Todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad del saco wea que está jugando. Gracias. ¡Agárrame el joystick! Y me lleva a una pantalla invisible, o sea, no es que la pantalla sea invisible, pero no se ve en el mapa. El punto es que puedo regresar, afortunadamente. No como en el de la casa tan más hacia abajo que me llevaba a un nivel sin salida y bueno, tuve que reiniciar y fue todo un alboroto. Y bueno, sin más preámbulos comencemos. Este nivel no tengo idea de qué cresta me espera, así que... ¡Ahí está el Yoshi feo! Así que no sé qué me espera. Creo que hay una pequeña pillería con esta P, que es como... ¡Así! No me la pude hacer. Bueno, voy a tener que sacrificar al Yoshi. ¡No! Bueno, olviden la P. Ya comenzamos con el problema del invisible. Hay cuadraditos invisibles de nuevo. ¡Mira atrás dice Mario! ¡Ja, ja! Bueno. Hay aquí una florcita excelente. Y un... ...beisbolista... ¡Ah! ¡Con cara de tomate! Que me quiere matar. Y ahí murió. Moriste. ¿Qué me espera aquí en este tubito? Ok, ¿por qué todos tienen cara de tomate? ¡Excelente! Ya llegué. ¿Ya? Esto me huele feo. A ver... A ver... Green Switch Palace. A ver... Tupi, tupi... ¿Por qué todo es de madera? ¿Tubo? Una P. Ok. ¿Volví a donde mismo? Me imagino que la vez sirve para algo... ¡Ah, maldita! ¡Ah, no, pero ya! Sí, está bien. No, ya me había asustado. Bueno, aquí vamos. ¡Uh, y el Switch está más allá! ¡Tun! El poder del Switch que acabas de presionar... ¡Transformar a los cuadraditos de puntitos verdes en los cuadraditos normales de signos de exclamación de color verde estúpido! ¡Y la lluvia de cuadraditos! ¡No tengo casco! ¡Ah, pul! ¡Morí! ¡Y ahora guardo, por fin! ¡Genial! Y ahora veamos qué pasa si esta pantalla no la paso como debería. ¡Ah, pero necesito la pe... ok! Voy a tener que pescar esta pezita que está acá y tirarla para acá arriba... ¡Ah, no! ¡Verdad que yo no necesito a Yoshi! ¡Soy un estúpido! Bueno, pero igual, por si acaso. ¡Ah, maldita sea! ¿Por qué lo hice? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Miércoles! Soy un estúpido. No tienen que recordármelo. Entre paréntesis, quiero mandar un cordial saludo para un par de amigas mías muy hermosas que son Valentina y Débora. Y que ojalá estén viendo este capítulo porque si no se los voy a sacar en cara toda la vida. No, mentira. Sí, eso les mando. Muchos besitos, muchos saludos, muchos abrazos a la distancia y mucho cariño para todas. Ok, sigamos jugando. ¡Ah, ya! ¿Por qué tengo que matarte para que me dejes de molestar? Ya. ¡YOSHI DE PORQUERÍA SE COMIÓ LA PE! Eso me pasa por estar entreteniéndome matando beisbolistas con cabeza de tomate. Espero esta sea la ÚLTIMA VEZ QUE INTENTO HACER ESTA COSA. Ok, ahora sí vamos y rápido antes que este desgraciado se lo trague. Y sí, se lo traga. Ok. ¡Hagámoslo rápido! ¡Bell! ¡Noooo! ¡Aaah! ¿Por qué? ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, así se aprende. Y me queda una miserable vida. Y espero que sea la definitiva. ¡Aaah! 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 Maldita sea... Antes que se la trague... Voy a tener que estar así todo el rato, escupiéndolo y todo eso. ¡Eso! Eso quería hacer, tragármela cuando la presionaba. Y bueno, ahí van a ver por qué me la tragué después de presionarla. ¿Por qué? ¡Se regeneró! Por si la necesito más adelante. Eso mismo quería hacer. Antes de que se la tragué. ¡No! Ay, sí. Voy a tener que botarla así. Bueno, no importa. Ya no la necesitaba. Era por si acaso. ¡Final! Y con una vida me salvé. Me pregunto, ¿era eso necesario si el camino ya estaba invisible? Bueno, pequeños bugs del juego. Ok, este camino se... ¡Ah! Viene este estúpido. ¡Ah! Salta y me quiere matar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mario de mierda! ¿Quién te manda a hacer tan cabezón? ¡Ah! ¡Ah! ¡La chucha, güeyón! A ver, voy a tener que pasar la pantalla de nuevo. Pero como ya sé pasarla, voy a tener que hacerla rapidito, ¿no? ¡Continuar, obviamente! No sé por qué esto no me da confianza. Pero igual voy a jugarlo. Es lo mismo. Va. Bueno. A veces los hacks del juego suelen ayudarte para pasar la pantalla. ¡Ahora sí! ¡Por fin a ver dónde cae! ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, ja! Soy cego. Ok, Murcela, 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 Murcela... No sé qué hay para abajo, no sé qué hay para arriba. ¡Vámonos para arriba, total! No sé por qué me voy por arriba. Simple intuición. A ver. Eh, como que es lo mismo. Total. ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hay una P! A ver qué me espera acá abajo. Con los cuadraditos invisibles. Bueno, ya vi que me esperaba, pero ¿qué hago aquí? Ah, voy a tener que saltar un... ¡SALTO LARGO OLÍMPICO! ¡Ahí sí! ¡OTRO SALTO LARGO OLÍMPICO! ¡Eso! ¡Otro no! Ok, ¿aquí qué hago? ¿Voy a tener que arriesgarme nomás? Ya. ¡ESPARTA! Sí. Era necesario hacer el Esparta. De nuevo vamos a ir por arriba. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, aquí está la P y para eso merecería final. êter trypidesi... Ü thriving. ¿Qué hubiera pasado sin M campanar por abajo? Por cierto, nunca está de más recordarles que se unan a... La página de facebook, que es... Agárrame el joystick. Casi tal cual, tal cual como sale aquí en el título del video Agárrame el joystick, así tal cual Y también suscríbanse, comenten y denle el pulgar arriba al video Denle, denle el pulgar arriba, vamos, vamos Ahora por mera curiosidad voy a volver a pasar esta pantalla Pero por el camino alternativo Que no sé si será realmente alternativo, no sé si será el verdadero Bueno, es que en este juego siempre hay más de un camino La gente que hace los hacks se aprovecha de eso Muchas veces Y muere Bueno, no va a morir Pero me gusta decirle, muere Ok, ¿qué hay aquí? A ver si no lo alcanza Agarra para la flor, sí Y tengo el honquito de reserva por si acaso Salta Ok, musela, 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 musela Corre, 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 corre Ahora sí me voy por abajo, a ver Agáchate Vale de mierda Esto es un poco lento Y desespera Se ca... Y qué crees de agua ahí, weón Parece que ese era el camino incorrecto Así que voy a tener que tomar obligadamente el de arriba Y tengo el honquito de reserva, así que... Let's get it on Ok, saltamos el primer blarg Para los que no sabían cómo se llamaba, se llamaba blarg Por qué no sabía si se pide blar... O sea, blar... O sea, blar... GG, si no me equivoco Blar... Porque... A lo mejor porque cuando salta hace... Blar... Ok Por arriba siempre es mejor Aunque no sé si en el final es bueno por abajo Bueno, eso depende de cada uno Blar... Y aquí nos quedamos aquí para agarrar la P de porquería Y porquería se sigue con P Casualmente Ah, aquí tengo que hacer el super salto largo olímpico Pico, 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 perdón Era un pequeño lapsus ¡SPARTA! Ya No va a forar Ah, pero ahora me quería ir por abajo A ver qué hay Me imagino que la P también Ya A ver qué onda Me imagino que otro camino ¡Exacto! Otro camino que me lleva a donde mismo Ok, eso no sirvió de nada Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí por el momento Muchas gracias por ver Suscríbanse Y... Eh... Comenten y promocionen el video Porque esto lo hago por amor al arte No lo hago por lucro, ¿ok? ¡Ay, ya, chao! No lo hago por el chico No lo hago poracer No lo hago por hacer No lo hago por DC No lo hago por ell No lo hago por mucho Gracias.